Pues estoy aquí en Tecolapa, Guerrero. Buenas tardes, amigos de YouTube. Me voy retirando porque nada más vine así. Me voy, me voy. Adiós, adiós, adiós. Estamos aquí en Tecolapa, Guerrero, en un pequeño convivio que me invitaron los jóvenes para tomarles un video de cómo amenizan fiestas. Y me voy retirando, pero les estoy compartiendo un pequeño video de qué bonito es Tecolapa, ven, la Tecolapa, Guerrero. Y este, desde la altura, que está muy alto aquí, se ve muy hermoso este paisaje. Y pues ya saben, Marcela Jiménez Bernabé, Tena Vlogs, soy de un canal de YouTube. Espero, amigos, no se olviden de suscribirse a mi página para tener más suscriptores, y seguir trabajando, echándole ganas para nuestra gente y motivar a los jóvenes que se ocupen en, en verdad, andar, este, mejor, este, en cosas buenas como es la música que les gusta y pues más adelante les seguiré subiendo más videos. Pues aquí está muy bonito. Es, este, en Tecolapa, Guerrero. Y ya me voy de bajadita. Pues todo esto es Tecolapa, Guerrero. Donde la gente es muy amable, muy sociable. Pues sin conocerme, luego, luego me dijeron, ven, gracias a comer. Y pues sí, aunque sea con pena, pero fui. Y pues gracias, estuvo muy rica la barbacoa. Y pues me tengo que retirar porque solo vine de rápido. Y este, y pues les comparto por los lugares que andamos, ¿verdad? Que la gente quiere ver, nuestros paisanos, conocidos y familiares. A lo mejor cualquier parte del mundo igual, ¿verdad? Porque son lugares hermosos, son lugares únicos, pues, en el mundo. Y que cada quien vemos nuestro pueblo bonito, ¿verdad? Pues así, aquí les comparto a todos los de Tecolapa, Guerrero. Que vean cómo es bonito este lugar de Guerrero. Tecolapa, Guerrero. Mija, ¿hasta dónde Don Berna recoge su paquete? Allá abajo en la tienda de... Doña Berta. No, aquí arriba donde... Aquí en la cabaña se va. ¿Cuál? No veo la casa. Allí está hasta... Al frente. Ahí le vamos a... Ah, ok, ok, gracias. Con coche blanco. Ándale, gracias. Pues aquí sigo caminando en Tecolapa, Guerrero. Un lugar muy bonito. Y, pues, amigos del YouTube, espero les agrade. Es un lugar tranquilo, de paz. Que les cuento que, pues, como siempre les digo, que la naturaleza es lo mejor. Y que, pues, siempre vamos a estar compartiéndolos un poquito de... De todo lo que tenemos aquí en estos lugares. Pues este ya es Guerrero, ¿verdad? Y, este... Estamos cerca de Iscamil, papás. Y, pues, bueno, aquí les estoy mostrando todavía. Aquí en Tecolapa. Tecolapa, Guerrero. Espero les agrade este pequeño video y que pronto vuelva yo para acá para hacerles otro. Porque ya había varias personas, varios suscriptores que me han dicho, no, irte con Lapa, Guerrero. O que vaya a Tolte. Ya fui a Tolte. Me falta San Miguel. Creo que el martes voy a ir a San Miguel, donde va a haber un pequeño convivio igual. Y también les voy a compartir ese pequeño lugar tan hermoso también que está en las montañas. Pero, este, ese pertenece todavía a Puebla. Y, aquí estamos en Guerrero, pues. En Tecolapa, Guerrero. Lugar hermoso, cálido. De gente, pues, te muestran su cariño. Su hospitalidad. Y, pues, me da gusto estar un rato aquí mirando los lugares de Tecolapa. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y, estamos aquí, ya casi llego al centro de Tecolapa, Guerrero. Miren, ahorita me voy a regresar así para atrás. Bueno, voy a voltear la cámara para que vean la subidota. La subidota. ¿Ya miraron? Esta es la subidota que subimos. Y, ahorita, ya voy de bajada. Bueno, seguimos aquí. En este Tecolapa, Guerrero. Miren los cerros, qué bonitos. Ahí está un cerro muy bonito. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Bueno, aquí es el auditorio de Tecolapa Guerrero y ahorita les voy a poner, bueno, a tomar un pequeño video aquí a Tecolapa. Es otro cerro. Otro cerro. Bueno, acá está llegando. Miren, miren, aquí está la pequeña iglesia del pueblo y aquí las pequeñas casas. Bueno, pues bueno, me retiro de aquí de Tecolapa Guerrero. Les voy a compartir este pequeño video. Espero que les guste, amigos del YouTube, familiares y conocidos. Pues que tengan bonita tarde. Ya saben, estamos aquí a sus órdenes y pronto, pronto seguiremos subiendo más videos de más lugares para que lo disfruten y vean sus bonitos paisajes. Bueno, que tengan bonita tarde, que Dios me los cuide y que siempre, siempre sonrían, sonrían, que la vida pasa de volada. Hoy estamos, mañana quién sabe. Bueno, me despido. Nena Vlogs, Marcela Jiménez Bernabéz del canal en YouTube. Bye. 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 Gracias.